Jesús, María y José Sacada, familia de Nazaret Llegad por nosotros Y las altas salvadas Llegad por nosotros Y las almas salvadas Queridos niños, a partir de hoy comenzaremos a rezar la coronilla de amor a la Sagrada Familia. Acompáñenos a rezarla junto con tu familia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos como el ángel de la paz enseñó a los pasositos en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Nos ponemos bajo la protección de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Salvat las almas. Jesús, José y María, os amo. Jesús, José y María, os amo. Para finalizar, pidamos la protección de nuestro Ángel de la Guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, pues me perdería, hasta que descansen los brazos de Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy terminamos la primera de las cuatro etapas del camino de nuestra preparación a nuestra consagración. En esta primera parte nos hemos propuesto a preparar nuestro corazón, limpiar nuestras almas. Así como cuando recibimos una visita importante, muy querida, limpiamos y ordenamos nuestras casas. También nosotros queremos mirar con atención qué cosas hay en nuestra vida, qué es lo que hacemos y qué queremos cambiar. Porque sabemos que hay cosas de que no lagran a nuestro buen Dios, que ponen triste al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Virgen María, que es nuestra Madre. Cuando Nuestra Señora desapareció a los pastorcitos de Fátima, ellos quedaron muy impresionados por la tristeza de Jesús y de su Madre a causa de los pecados de las personas. Por eso nosotros haremos el buen propósito de no hacer más aquellas cosas que causan pena a Dios, palabras, pensamientos y acciones que lo ofenden y que a veces también lastiman a las personas que están con nosotros. Nosotros amamos a Dios y a los demás, pero a veces nos dejamos llevar por los malos impulsos y hacemos cosas de las cuales luego nos avergonzamos y arrepentimos. Si en verdad nos arrepentimos, no debemos desanimarnos. Dios nos dará su amor para portarnos mejor y ser cada día buenos cristianos. Para eso nos ha dado a cada uno un ángel que nos acompaña, el ángel de la guarda, al cual debemos rezar siempre. Así como el ángel de la paz preparó a Jacinta, Francisco y a Lucía, así nuestro ángel nos cuida y nos enseña suavemente a ser mejores hijos de Dios. A partir de mañana comenzaremos una segunda etapa de ocho días que dedicaremos a conocer mejor a la madre de Jesús. Lo que haremos será ir recordando las seis apariciones de Nuestra Señora desde mayo a octubre en el año 1917. Demos gracias a Dios nuestro Padre porque nos ama y nos ha elegido para estar más cerca del corazón de la Virgen, entregándole nuestro propio corazón a través de la consagración. Ave María Purísima, sin pecado conseguida. Hola niños, yo soy la Madre María Leticia de la Trinidad y del Niño Jesús. Y este es el día ocho para prepararnos a la consagración del Inmaculado Corazón de María. Como hemos visto, nuestra madre se pone muy triste a ver los pecados en el mundo. Y más en estos tiempos donde el pecado abunda por todas partes. Ella le dijo a Lucía, no ofenda más a Dios, que ya está muy ofendido. Pero ánimo niños, que no todo está perdido. Porque si existe el pecado, también existe el amor, que es fuente de todas las alegrías. Y esa es nuestra misión, hacerse enreír a la Virgen a través del amor. En este tiempo que tenemos para prepararnos a la consagración, ofrezcamos el mayor número de actos de amor que podamos. Por ejemplo, si nos cuesta levantarnos temprano, si nos cuesta lavar los trastes, recoger los juguetes. Si todas estas cosas que nos cuestan, lo hacemos con mucho amor para agradar a Dios. Tengan por seguro que vamos a alegrar el corazón de nuestra madre. Ánimo niños, que el Inmaculado Corazón de María sea su refugio y el camino que los conduzca a Dios. Hasta la próxima. Jesús, María y José Sagrada. Sagrada familia de Nazaret. Lograd por nosotros, y las almas salvadas. Lugar por nosotros y las almas al mar. Lugar por nosotros y las almas almas.